La selección salvadoreña ya se encuentra en su hotel de concentración en la ciudad de Orlando. Los dirigidos por Hugo Pérez llegaron al hotel de concentración a eso de las 7 y media hora local y comienzan mañana viernes su preparación de cara al juego de Liga de Naciones de CONCACAF frente a su similar de Estados Unidos. Bueno, un poco cansado, sí, por el viaje y porque hicieron un gran esfuerzo el día de ayer contra Honduras. Esperemos verlo siempre en grupo, todo el cuerpo técnico y ya analizarlo para poder contrarrestarlo. Hay que recordar que el combinado nacional viene de un largo trayecto desde la ciudad de Los Ángeles después de disputar el partido amistoso frente a Honduras que terminó con derrota de 1 a 0.